Y tú tienes un mood, estás bien buena, estás cool Ella tiene un movimiento sensual, y con ella yo quiero es bailar Esta noche me la voy a llevar, y haremos el amor fuera de lo normal Ella tiene un movimiento sensual, y con ella yo quiero es bailar Esta noche me la voy a llevar, y haremos el amor fuera de lo normal Arrebata las caderas, trepa, trepa, nena dale como quiera Que a mí me gusta que parezcas una fiera, con tu mirada hechizarías a cualquiera Arrebata las caderas, trepa, trepa, nena dale como quiera Que a mí me gusta que parezcas una fiera, con tu mirada hechizarías a cualquiera A mí me gustas tú, a mí me encantas tú Tú tienes el tumbao, el huerfo así calao, esta noche yo te quiero a mi lao A mí me gustas tú, a mí me encantas tú Tú tienes el tumbao, el huerfo así calao, esta noche yo te quiero a mi lao Ella tiene un movimiento sensual, y con ella yo quiero es bailar Esta noche me la voy a llevar, y haremos el amor fuera de lo normal Ella tiene un movimiento sensual, y con ella yo quiero es bailar Esta noche me la voy a llevar, y haremos el amor fuera de lo normal Vamos a cogerlo con calma, pasemos a la cama, deja que yo encienda tu llama A mi me gusta cuando lo haces slow, a mi me gusta hacerlo con el dembow Vamos a esconderlo con calma, pasemos a la cama, deja que no encienda tu llama A mi me gusta cuando lo haces slow, a mi me gusta hacerlo con el dembow Ahora muévete, arrebatate, mueve tu cuerpo mamacita quiero verte Estremecete, enloquecete, porque este ritmo si te pone yalgaré Ella tiene un movimiento sensual, y con ella yo quiero es bailar Esta noche me la voy a llevar, y haremos el amor fuera de lo normal Ella tiene un movimiento sensual, y con ella yo quiero es bailar Esta noche me la voy a llevar, y haremos el amor fuera de lo normal Bienvenidos a la selva El rinoceronte blanco baby Original Rino Energy Fuse Chumbo Renta Natural Special La nueva especie De la nueva especie